Nuestras motivaciones son puramente artísticas, es decir, nosotros no entendemos el cine como un entretenimiento, para nada. A nosotros son obras de arte, así sean malas obras de arte, pues así nosotros las concebimos. Ni siquiera pensamos en complacer a los festivales de cine, o sea, pensamos en que las piezas en sí mismas tienen que tener un valor. Y ya luego tendrán la vida que tengan que tender y luego afrontar las consecuencias de esa libertad que nos permitimos. Nosotros no vivimos de la plata que dan las películas, sino que vivimos de hacer películas. Nosotros financiamos las películas con fondos no reembolsables, o sea, premios y becas y ese tipo de cosas. Nosotros vivimos de eso, así que si las películas les va mal o les va bien para nosotros es realmente irrelevante. Apareció un video en YouTube de un niño ventriloco, estaba en un show, empezaba a hacer su acto y en la mitad se le olvidaba la letra y se ponía a llorar en vivo para toda la televisión, esto era en Argentina. Y a mí esa imagen me pareció súper potente, o sea, que un niño lo sometan a tanta presión, que un niño estando tan triste tenga como misión hacer reír a los adultos. Y que luego cuando fracasa, lo que hizo el niño fue que tiró el muñeco al piso y salió corriendo y abrazó a su mamá. Y yo en mi ficción que me construí en mi cabeza, pues pensé que justamente estaba abrazando a la mamá que muy probablemente lo había obligado a presentarse en el show. Y eso me hizo pensar mucho acerca de las relaciones sociales, como las establecemos a partir de la representación. Y luego como eso está todo atravesado por una cultura de medios de comunicación muy potente, ¿no? Y esa, digamos, esa cultura nos impone unos valores que nos hacen sufrir mucho y como vivir en un mundo como muy carente de afecto. Y me pareció que ese era un buen punto de partida. Dijimos, bueno, ¿cómo envejecería a este niño? Y ahí empezó el guión a crearse. Yo no estaba buscando sorprender a nadie, ni escandalizar a nadie, ni tampoco estaba haciéndole un guiño a nada. Sino, pues así me salió. Tanto Gordo Calvo Bajito como Si Muero Labio son profundamente bogotanas. Las locaciones, las costumbres. Usted me preñó. Y la última, la que viene, es lo mismo pero en Cartagena. Es absoluta y totalmente cartagenera. Creo que eso las hace profundamente universales. Tanto a la mamita. Es un engendro. Es un engendro de... O ver las tres películas y decir, bueno, así soy yo un poco. Y si noto que hay una, digamos, una preocupación mía por los personajes que son apartados, por los que están en la periferia. Este carnito sí es un plato. Tú eres mi papá. Y no se te olvide. No me llames. Yo te llamo. Estamos hablando, mijo. Adiós. El ejercicio del estreno de la película lo hacemos porque queremos compartir lo que hicimos con la gente. Honestamente creo que ese segmento del público tan pequeño que le gusta este tipo de cine aprecia mucho que haya películas que uno, al regla saber, sienta transparencia. Es decir, puede uno gustarle o puede no gustarle. Puede uno considerar que es algo valioso o no. Pero lo que sí puede decir, esta gente está jugando limpio. Gracias por ver el video.